Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En cual vamos a hablar nosotros de nuevas novedades, nuevas colaboraciones, nuevas skins que van a estar llegando junto a una gran colaboración de entrega que va a tener el juego Antes de comenzar este video quiero invítate a suscribirte al canal, compartir contenido y recuerda activar las notificaciones para que te avise cada uno de los nuevos videos que estamos subiendo todos los días O si no, seguirme en mis redes sociales como en las historias de Instagram donde ahí te comparto cada uno de los nuevos videos que hemos subido en el canal Vamos a hablar nosotros primeramente con lo que sería ya que pueden conseguir lo que es el ala delta que es una recompensa para todos ustedes El ala delta de APA, así es ya está disponible en cual solo tienen que ustedes hacer misiones desafíos, hay lo que son 6 fases de misiones Cada fase de misiones tienen que hacer 4 misiones de esas fases y así conseguir las 6 fichas para desbloquear lo que es este ala delta de APA Ya quedan 7 días para que se termine este mini pase batalla de APA que les recomiendo ir rápidamente a conseguir estas recompensas en cual vamos nosotros a tenerlo Ya queda poco tiempo para que ustedes puedan desbloquear y conseguir lo que es este ala delta Y también vamos nosotros a tener también lo que es objeto rápido, una nueva opción que se va a estar agregando dentro de lo que es en el juego Y algunos otros cambios más que van a estar llegando dentro de lo que es en LEGO y Fortnite muy pronto También ha agregado lo que son lotes de lo que son diseños de estructuras dentro de la tienda de Fortnite Y estos cambios importantes que vamos a tener en LEGO y Fortnite serían de nuevos animales y nuevos ambientes, nuevas zonas que se van a estar agregando en las siguientes actualizaciones dentro de lo que es en el juego de Fortnite También ya tenemos dado a conocer lo que es la nueva skin de Club de Fortnite de Mayo Así es, ya se reveló de forma oficial y aquí también pueden ustedes ver lo que son todos los estilos que van a estar llegando de esta skin Recuerden, cada estilo se va a ir desbloqueando según los meses continuos que ustedes estén suscritos a la membresía de Club de Fortnite Se van 2, 3, 4 meses suscritos continuamente van a ir desbloqueando lo que son cada uno de estos estilos de este skin y junto a sus cosméticos claramente Entonces esto ya estará disponible el 1 de Mayo Si ustedes van a conseguir lo que es este Club de Fortnite de Mayo y tienen escrito mi código de creador me estarías apoyando muchísimo Entonces aquí vamos a ver lo que sería todo eso También se ha dado a conocer lo que sería la próxima colaboración dentro de lo que es en el juego de Fortnite Así es, ya se ha dado a conocer una pequeña información sobre la próxima colaboración o nueva colaboración con Star Wars Sería la más grande que hemos tenido en los últimos tiempos Así es, según este comunicado sería la gran colaboración de Star Wars con lo que es de Fortnite Ya que no se ha visto algo así hace mucho tiempo Tenemos contenido en todos los modos como la que ha ido insinuando en una imagen que ya vamos a estar viendo Y pues vamos a tener para cada modo de juego una colaboración, un mini evento que se va a estar realizando de Star Wars Será como un mini evento muy grande en Balter Royale que regresan objetos, jefes, NPCs y llegarán nuevos skins y nuevas cosas dentro de esta colaboración de Star Wars Uno de los personajes que se ha dado a conocer que estaría llegando sería de chevaca que va a tener de la colaboración de Star Wars Que va a tener esta nueva colaboración y que vamos nosotros a estar viendo que estaría ya llegando para lo que es en Fortnite Así es, esto ya se ha dado a conocer que estarían nosotros viendo para acá esta nueva gran colaboración de Star Wars y de lo que es de Fortnite Ahora, ¿cuándo estará llegando? Porque ya se ha compartido una imagen oficial de lo que es de este personaje de Lego Y pues estaría llegando el 3 de Mayo Así es, el 3 de Mayo sería la forma oficial o la imagen oficial que se ha dado a compartir Que esa fecha estaría llegando ya a lo que es este skin o esta primera colaboración Seguramente con alguna actualización que se va a estar realizando próximamente dentro de lo que es en el juego La siguiente semana que vayamos posiblemente a estar viendo una nueva actualización para esta nueva integración de estas nuevas colaboraciones de Star Wars Y en cual, como les digo, se ha dado a conocer en información que va a estar llegando una gran colaboración de Star Wars Que sería la más grande que hemos tenido últimamente Ya recuerden que falta pocos días, ya se termina también lo que es este mes y ya comienza el otro mes Y veíanos ya lo que es el final de esta temporada y iniciar lo que es la siguiente temporada Ya queda poco tiempo para que ustedes puedan completar y conseguir todas las recompensas del pase de batalla Entonces hay que tomar en cuenta también esos puntos importantes que vamos a tener ya para la siguiente temporada Algunos están diciendo que la siguiente temporada pues va a tener lo que sería algo temática como de piratas O algo así que se ha dado a conocer pero todavía no lo sabemos Que próximamente irá avanzando Y pues nosotros vamos a estar viendo si hay información también importante que están realizando dentro de lo que es en el cambio del mapa Que algo irá avanzando hacia la isla distintas fases Está encriptado en archivos para obtener relación con lo que es de Star Wars O lo que es la finalización de esta temporada dentro de lo que es en el juego de Forney Como les digo, Forney está trabajando en muchas cosas actualmente En colaboraciones, la siguiente temporada y muchas cosas más También se ha retrasado la llegada de Fall Guys a Forney Iba a llegar en mayo pero ahora habrá que esperar hasta verano Primeramente iba a llegar en lo que es el modo creativo estos personajes con movimientos, animaciones y demás Pero ahora ya se canceló o digamos le cambiaron de fecha para lo que es hasta verano No vamos a ver lo que es estos personajes hasta esa fecha Entonces lo que es de Fall Guys y Forney se cancela hasta verano Que será el lanzamiento de esta colaboración que vamos a tener dentro de lo que es en el juego de Forney Ahora mismo hay una nueva skin relacionada a la colaboración de Knight y Osa Knight Que podemos nosotros obtenerlo dentro de la tienda de Fortnite Y también algo importante que darles a conocer Que es el nuevo pase para lo que es de Fortnite Festival Hay dos rutas de recompensas como es costumbre en los mini pases Que será la primera ruta de arriba que son recompensas para todos Comisiones, desafíos y la recompensa inferior que sería una recompensa premium Esta recompensa premium vale lo que son pavos Así es por nosotros adquirir para la skin del artista Tenemos que nosotros conseguir esas recompensas premium o ruta premium Que vale 1800 pavos para poder nosotros acceder y obtener lo que es este skin Si no, no podemos accederlo ni conseguir lo que sería esa skin exclusiva de este artista Y también tiene un estilo adicional que se va a poder conseguir Y hemos comenzado a conocer que más adelante en un futuro Pues estaría también llegando este skin o alguna skin referente a este artista En la tienda de Fortnite En cual vamos nosotros a estar viendo que posiblemente es lo que esté dando a anunciar También hemos visto que va a estar llegando nuevas colaboraciones Como nueva entrega de lo que es de My Hero Academy Que estarían traiendo a los villanos de Shiga, Raichi, Toga, Davi O lo que es de WC En cual vamos a nosotros a estar viendo que posiblemente va a estar llegando Tres nuevos skins de los villanos de My Hero Academy En cual se fue enviado a lo que sería un SIDER del año pasado Ahora se ha agregado el fondo oscuro de dos nuevas sesiones Que todo encaja, que estaría llegando muy pronto a lo que es en el juego de Fortnite Estas nuevas entregas de esta colaboración que estaríamos nosotros viendo Entonces esto es todo lo que les quería dar a conocer Lo que es la gran actualización de Star Wars Que se va a estar agregando muy pronto Y a partir del 3 de Mayo Vamos a estar viendo lo que es la primera entrega de la nueva skin Que llega a lo que es Lego y Fortnite Y posiblemente estemos viendo más datos, más archivos, más skins, más cosméticos Que se va a estar realizando este mini evento grande de Star Wars y Fortnite Que estaría llegando a partir del 3 de Mayo Esperamos que sea algo muy grande Y podamos ver muchas cosas más Como el regreso de algunos objetos míticos de Star Wars Que estaría regresando dentro de lo que es en el juego de Fortnite muy pronto Como ya se termina lo que es el evento de Avatar justamente Pues estaría llegando también este regreso de Star Wars Dentro de lo que es en el mapa de Fortnite con todos sus objetos míticos Tengan en cuenta ese dato importante Recuerden que pueden apoyar al canal escribiendo utilizando el código de creador Martínez JLR dentro de la tienda Fortnite me ayudaría un montón Con solo tener escrito mi código de creador me estás apoyando un montón Muchas gracias por el apoyo También les invito a unirse a la membresía del canal En cual es el tipo de suscripción como existe en otras plataformas Si en caso quieres apoyarme te dejo un enlace aquí abajo en la descripción Y al lado del botón de suscribirte hay un botón de color azul Que puedes unirte a la familia de miembros del canal Gracias por el apoyo donde ayuda muchísimo a seguirle estando más contenido Aquí les dejo mis redes sociales y algunos videos recomendados Que tengas un grandioso día y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima, bye bye